A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. Hola, bienvenidos a Sanamente, tu espacio de salud mental en Doctor en Casa. El día de hoy vamos a tomar un tema muy importante, que es respecto al trastorno por estrés por traumático. Para hablar evidentemente de este trastorno, primero tenemos que hablar respecto a qué es el trauma. Cuando hablamos de trauma, nos referimos a la situación de haber presenciado de manera directa o indirecta un evento o situación catastrófica, que puede ir desde violencia interpersonal, o sea, desde tanto agresión psicológica, física, sexual, ya en casos aún más catastróficos, el estar en una situación de un conflicto armado, o por eventos naturales. Bueno, tiene esta cualidad que puede ser uno directamente la víctima de este evento catastrófico, o uno haber sido testigo, o haber recibido la información respecto a esta situación, por ejemplo, verse afectado por alguna situación compleja que sufrió algún ser querido, y esto genera una repercusión con respecto al funcionamiento de las personas, dependiendo de la persistencia en el tiempo de este malestar psicológico y físico, uno ya puede comenzar a hablar de que se está estableciendo un trastorno por estrés postraumático. ¿Qué características tiene este trastorno? Básicamente, la presencia de cuatro agrupaciones o familias sintomáticas, que persisten por un tiempo mayor a un mes, posterior a este evento traumático que habíamos mencionado anteriormente, de este evento catastrófico. ¿Cuáles son estas familias sintomáticas? Principalmente son el presentar fenómenos intrusivos, el presentar comportamientos evitativos, el presentar un ánimo y una cognición negativa, y tener una alteración respecto a la reactividad, el estar hipervigilante respecto al medio. Como para tratar de que esto no parezca algo incomprensible, con respecto a la parte intrusiva, me menciono, es importante aclarar que tiene que ver cuando las personas, después de haber tenido una experiencia traumática, en ocasiones, aunque no lo deseen, se ven invadidos por recuerdos, por pensamientos relacionados a esta experiencia. Respecto a la parte evitativa, tiene que ver con todos los comportamientos que tienen que ver con la necesidad de evitar cualquier situación, estímulo, lugar, que podría generar un recuerdo respecto a la experiencia traumática. Por ejemplo, si fuiste víctima de un atropellamiento, el tratar de evitar los cruces de calle, o jamás andar por donde me pasó el accidente, o ya en casos más severos, el desear no salir de la casa. Con respecto al tema del ánimo negativo y la cognición negativa, las personas que sufren experiencias traumáticas presentan una alta sintomatología de la esfera ansiosa-depresiva, que es muy invalidante, con episodios también de desregulación emocional, porque se ven invadidos por la angustia por esta situación. Y con respecto a la parte de hipervigilancia o de una reactividad alterada, las personas que sufren un trastorno por estrés postraumático están muy pendientes de su entorno, y entre comillas, tienen un sobre-reacciona ante situaciones que quizás, estando no bajo este estado alterado, no le darían tanta importancia. Entonces, por ejemplo, quizás enterarse de alguna noticia relacionada con lo que le generó la experiencia traumática puede ser de que le genere un gran malestar emocional, se pongan disruptivos, también estén muy intranquilos, permanentemente censando el ambiente para ver si no hay alguna situación de riesgo. Entonces, finalmente, como comprenderán, la vida se reduce y uno finalmente queda esclavo del miedo. Es súper importante aclarar que, según las estadísticas mundiales, todas las personas, o sea, la gran mayoría de las personas, en algún momento de su vida van a presentar algún evento catastrófico de distintas índoles. Es como súper importante mencionar el tema ahora de la pandemia del COVID-19, que generó cambios importantes y pérdidas de vidas muy significativas para muchas personas, y que evidentemente eso cae dentro de lo que podría ser un evento traumático. A pesar de eso, y del gran malestar emocional, es súper importante decir que, aunque son muy frecuentes estos eventos traumáticos, las personas que generan un trastorno, o sea, que se cronifican con estos síntomas anteriormente mencionados, es un porcentaje muy bajo. De hecho, la incidencia a través de la vida respecto de este trastorno es alrededor del 10% de la población, siendo esto más frecuente en poblaciones femeninas que en masculinas, y evidentemente más presente en personas que tienen que ver con actividades que están relacionadas con situaciones un poco más conflictivas. O sea, por ejemplo, población militar, carabineros, bomberos, que finalmente se enfrentan a situaciones de catástrofe en lo cotidiano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos encontramos en una situación de una persona que es víctima o que es testigo de una situación de trauma? En un mundo ideal, lo más importante sería que esta persona recibiese primeros auxilios psicológicos, o sea, finalmente una intervención de crisis para tratar de bajar el shock, la angustia, la tensión, y a posteriori idealmente iniciar un proceso psicoterapéutico de manera precoz porque se ha visto que al recibir intervenciones psicológicas de manera temprana disminuye el riesgo de desarrollar un trastorno por estrés postraumático o en el caso de desarrollarlo hace que sea de una menor intensidad. Es súper importante tener claro de que el trastorno por estrés postraumático tiene cuatro tipos de carriles de evolución, siendo lamentablemente el más frecuente. En el 40% de los casos hay personas que presentan sintomatología de manera crónica, o sea, persistente alrededor de la vida. También hay un grupo de personas que presentan episodios de pérdida de la sintomatología como de recuperación pero que después tienen recaídas. Hay personas que inician con el cuadro de manera retrasada, o sea, pasan seis meses o más respecto desde cuando acontece esta situación traumática y empiezan a desarrollar finalmente el cuadro y hay personas que especialmente las que reciben estas intervenciones tempranas que tienen una recuperación total y que haciendo seguimientos a largo plazo no vuelven a presentar estos síntomas de trauma persistente. Entonces, si a usted le ha pasado algo así y usted se ha sentido identificado con lo que acá he dicho, ha presentado estos síntomas, permanentemente tiene miedo, está irritable, está pensando en esta situación que le generó dolor emocional y ve que finalmente eso está dañando su funcionamiento, probablemente le ha generado cuadros anímicos, quizás ha generado que usted ahora esté consumiendo drogas o alcohol para tratar de evitar este malestar, no se quede sentado, busque ayuda, vaya a su SESFAM, solicite ingreso al equipo de salud mental, hay formas de manejar esta situación, usted no está solo, así que yo lo invito a que no tenga miedo ni estigmatice el tener estas situaciones de salud mental, porque finalmente lo único realmente malo es tratar de no cambiar y no buscar estar mejor. Bueno, espero que les haya servido esta cápsula, que esté muy bien, regresamos a Doctor en Casa. Doctor en Casa presentó Sanamente.